Una improvisación que use excelente frases no necesariamente es una excelente improvisación. Pero si está hecho en forma apropiada, incluir frases conocidas dentro de nuestras improvisaciones da un verdadero valor agregado. Con valor agregado me refiero que al usar esa frase conocida no solo suena la frase, sino que también suena lo que esa frase significa. Hace poco publiqué un tema donde hice esto y mucha gente se dio cuenta. Estoy acá con La Muñeca Mala, un tema que acabo de publicar, y en la segunda parte del solo ocurre lo siguiente. Lo que me gusta de hacer esto es que por una parte está la frase y por otra está lo que la frase significa. Significante y significado hacen que el solo funcione en varios niveles, como un capítulo de Los Simpsons. Esto de usar citas a melodías conocidas es una vieja tradición del jazz y de eso se trata este video. Buenas, acá Pedro Velora. Hay una frase que me encanta de Judy Blum, la escritora, y ella dice No soy una escritora, pero soy una buena re-escritora. Más allá del simpático juego de palabras de esa frase, me parece que es interesante diseñar un solo, diseñar una improvisación y luego hacer una segunda pasada viendo lugares en los que podemos subirle, en la medida de lo posible, la calidad a eso que diseñamos en principio. Para este video estaré usando este tema mío, llamado La Muñeca Mala, simplemente por una cuestión de copyright de YouTube, pero por supuesto hay millones de ejemplos de esto. Veámoslo de vuelta acá en la combo. Esta es entonces la cita que ocurre. Lo mismo que escuchamos antes. Entonces, ¿alguien podría reconocer esa melodía y decir ¿el título de la canción original tiene algo que ver con el título de esta canción? Y simplemente sembrar el enigma de un significado quizás es todo lo que tenemos que hacer. Siguiendo con estas cuestiones de las citas, escuchemos el principio del solo. A ver si reconoces que también hay una melodía conocida ocurriendo. Menos conocido. Y eso de recién puede haber sido simplemente una frase o puede significar algo para alguna otra persona. Tengo entendido que uno de los métodos para escribir letras de Johnny Mitchell era primero escribir una letra usando todos los clichés, usando todas las cosas normales que sirven para expresar lo que quería expresar. Y luego tomaba esos clichés y los reemplazaba por imágenes más originales o más profundas o que sembraran la idea de algún otro significado. Y tomando esta idea de Johnny Mitchell, justamente esto es lo que hago cuando diseño un solo. Primero lo toco simplemente improvisado. Luego lo escucho y veo ¿hay algún lugar donde pueda usar una frase conocida para sumar un poco de significado, para establecer una complicidad con quien está escuchando? Y esto sucede en forma natural simplemente porque tenemos un montón de música dentro nuestro. Y lo que estamos es simplemente compartiendo, mostrando nuestras raíces. Y en esto creo que simplemente hay que permitirse mostrar esas raíces. De pronto uno quiere hacer una cita a un tema que no necesariamente está relacionado con el estilo que uno está tocando, pero la más vieja tradición en la música es romper las tradiciones. En el jazz, por ejemplo, esto sucede y sigue sucediendo todo el tiempo. De hecho, más adelante en el tema vuelve a suceder. A ver si puedo encontrar el lugar. Acá simplemente se abre y lo desarrolla. Y acá vuelve esta idea de Montuno. Este line cliché. Y ahora vuelve a la melodía propiamente dicha. Y hablando de la melodía del tema, creo que lo más importante que podemos hacer al improvisar o diseñar un solo sobre una canción es tener en cuenta la melodía del tema. La melodía del tema es lo que más significado tiene, es lo que acaba de suceder, es de lo que se trata la canción. Por lo tanto, me gusta a la hora de improvisar sobre un tema realmente conocer la melodía. Con la melodía me refiero, si hay un cantante o una cantante, aquello que él o ella cantó. De esa manera, al estar improvisando, si de pronto quiero hacer una mención, una referencia a la melodía, puedo hacerlo, lo tengo en la mano, lo tengo en dedos. Como te decía antes, esto para mí sucede en principio de forma natural. Uno diseña al solo y de pronto estas cosas van apareciendo. Es simplemente permitir que sucedan. Pero claro, tampoco está mal llevar una colección de todas esas frases conocidas, de esos pequeños motivos que uno puede citar para estar en contacto, en complicidad con quien escucha. Pero por supuesto, siempre en función del discurso musical. La pelota no se mancha. Todo esto que vimos está aplicado a la improvisación, pero verás que muchas veces digo esto de diseñar y después editar, ir mejorando. Esto significa que la improvisación no necesariamente tiene que ser en tiempo real. Uno puede improvisar algo y de ahí ir dándole iteraciones y mejorándolo para llegar a un nuevo y mejorado solo. Pero aún cuando uno está realmente improvisando en tiempo real, creo que mientras más uno haya hecho este trabajo, mejor será la calidad de eso que realmente uno está haciendo en el momento. Improvisar es componer un minuto de música en tan solo un minuto, mientras que componer es escribir un minuto de música en todo el tiempo que quieras. Espero el video te haya resultado interesante y sobre todo aplicable para poder sumarle un poco más de significado a tus composiciones o improvisaciones. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Un abrazo. Un abrazo.